Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y como estáis viendo es FIFA, FIFA 15 y esta vez os traigo la jornada número 1 de esta liga BWA 2015-2016 en la cual nuestra unión deportiva de las palmas está en ella y bueno, pues como nada, este va a ser el primer previo que os digo viendo estas imágenes de como ambos jugadores se celebran, se saludan y bueno chavales, en el siguiente partido ya no haré esta tan linda o tan grande aquí os estoy explicando un poco, que voy a hacer unos resúmenes de los partidos y bueno, como estáis viendo, primera jornada, Atlético Madrid, Vicente Calderón contra la unión deportiva de las palmas y nada, la alineación de los jugadores hasta que salga el FIFA 16 pues serán las actuales las que están en el FIFA 15 ya que no puedo poner los jugadores actuales con sus nuevos fichajes y bueno chavales, espero que os guste esta serie, este tipo nuevo en vez de subir en modo carrera, subiré cada fin de semana que haya jornada subiré el resumen de la unión deportiva de las palmas con antelación jugado por supuesto en el FIFA 15 en el cual espero que el partido sea lo más igual parecido y sobre todo que sea victoria para la unión deportiva de las palmas y bueno, vamos ya a empezar este resumen entre el Atlético Madrid, unión deportiva de las palmas ahí arranca el partido como estáis viendo balón que toca ahí está mi balón de la unión deportiva de las palmas este primer balón, estos primeros movimientos en la liga BBVA ahí la lleva Hernán Hernán para Julio, Julio, Julio falta de Thiago, no la pinta, sigue el balón ahí va Roque, ahí está, ahora sí en la siguiente jugada le saca la tarjeta amarilla a Thiago en la falta anterior ahí la lleva Ángel Ángel para Jonathan Viera Viera para Hernán sigue Hernán para Julio Julio para Araujo Araujo, vamos a Araujo Marcino Araujo para Julio, 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 tira Julio y gol, 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 gol gol de Julio en el minuto 18 primer gol, primer tanto de la unión deportiva de las palmas en la liga BBVA corner, coque, coque despeja la defensa de las palmas sigue despeja, balón que cae a Turán Turán, tira, fuera ocasión para el Atlético de Madrid ahí va el balón para las palmas se va Tavísimo en banda sigue Tavísimo, vamos Tavísimo Tavísimo va a centrar la centra Simón balón que despeja el Atlético de Madrid ahí la lleva el Turán para el Atlético de Madrid sigue Tavísimo, Tavísimo para Manjuki Manjuki para el Griezmann sigue Griezmann, recorte de Griezmann Griezmann tira para donde el portero de la unión deportiva de las palmas ahí va el balón no va a entrar Tavísimo de Madrid Gaby, que control de pecho de Griezmann, Griezmann tira fuera ahí la lleva Hernán sigue Hernán en la banda Hernán la va a centrar qué buen regate de Hernán sigue Hernán Pizarria Hernán tira para donde el portero del Atlético de Madrid y aquí llegamos ya al descanso en el cual sigue Atlético de Madrid cero unión deportiva de las palmas uno Julio aquí va a dar comienzo la segunda parte entre el Atlético de Madrid cero unión deportiva de las palmas uno ahí va el balón para el deporte de las palmas se le toca a Julio así que Julio Julio recorta Julio falta de Thiago y va a ser la segunda la segunda tarjeta amarilla para Thiago por lo tanto expulsado Thiago expulsado en el minuto cincuenta y cuatro se cree que uno menos en el Atlético de Madrid ahí va el balón para el Atlético de Madrid sigue Miranda sigue Miranda para Juanfran Juanfran primera para Gani 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 le tira para el alón del portero de la unión deportiva de las palmas ahí la lleva Mandiuke sigue Mandiuke 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 sigue Mandiuke la mete para Mario Suárez Mario Suárez le pega Mario Suárez que para el alón nuevamente del portero en la unión deportiva de las palmas salvador del equipo ahí va el balón nuevamente Griezmann el Atlético de Madrid está muy muy volcado con un nombre menos sigue ahí la lleva Mario Suárez Mario Suárez escala golea para Griezmann Griezmann última oportunidad Griezmann para Torres al palo balón al paro que jugada del Atlético de Madrid y nada ya va aquí termina este partido y como estáis viendo Atlético de Madrid 0 unión deportiva de las palmas 1 ese gol del culo en el 18 le ha valido las palmas para rascar estos 3 primeros puntitos en el Vicente Calderón bueno ya va les esperemos que este partido de hoy de la unión deportiva de las palmas haya acabado con este resultado que nos estaremos bastante bastante contentos y bueno espero que os haya gustado like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego